Hola, para empezar a hacer nuestro proyecto del día de hoy les voy a explicar yo ya tengo esta parte del vestido, la primera cara, el vestido rosa como pueden ver todavía, o sea, bueno ya no medio armé con los alfileres por esta parte y pues más o menos así es como nos quedaría lo que vamos a empezar a hacer con nuestro primer, ya que acaban ustedes de hacer su primer patrón vamos a ponerle los alfileres y ustedes pueden ir al baño a probárselo con mucho cuidado para que no se lastimen ustedes van más o menos a acomodar estos puntos en los pezones y esta parte va a quedar muy arriba pero recuerden que le vamos a, o sea, vamos a coser la otra tela entonces va a ocupar muchísimo más espacio, entonces no se espanten lo, después ustedes, si le queda muy grande o muy aguado, ustedes le pueden meter más entonces de una vez vamos a quitar nosotros los alfileres porque yo voy a ocupar estos cortes que yo ya realicé en la parte en rosa para poder marcar la parte de la otra cara que va a ser en color morado va a ser la tela que está en esta parte, esta tela que ya conseguí es la que va a quedar del otro lado de la cara como va a ir a nuestro alrededor lo que va más, lo que tiene que estirar más es hacia nuestra, de nuestra cintura y así nos podemos hasta coserle muchísimo más para que nos quede más ajustado bueno, yo voy a pasar primero lo que es esta pieza se las voy a poner aquí para que la puedan observar que sería el lado de la pinza princesa y lo que voy a hacer es dobrar mi tela para poder sacar dos piezas ¡Gracias! 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 Después de haber acomodado todo, ahora nos va a tocar coser yo voy a ocupar la recta Una vez acabado de coser lo que serían todas nuestras piezas en forma recta, podremos usar la misma máquina recta con la puntada zig zag más cerrada a un lado de la costura anterior para que nos quede mejor reforzada nuestra prenda o también podemos ocupar nuestra over como pueden ver aquí, yo ocupé realmente la over a ver si no pueden observar aquí en las costuras están hechas con la máquina over y bueno, yo ya acomodé los dos vestidos como pueden ver, la parte de adentro queda al derecho y la parte de afuera también al derecho entonces los dos revés se tocan o sea, la parte del revés de nuestro vestido rosa toca la parte del revés del vestido mora ya puse alfileres en la parte de arriba primero yo puse los alfileres en la parte de arriba tratando de que los lados coincidieran y acomodando pues las costuras anteriores también la parte de abajo ¿por qué hice esto? para poder así marcar la parte de abajo y empezar a coser la parte de abajo y hasta el final la de arriba entonces como pueden darse cuenta se ve como las diferencias entonces yo lo que voy a hacer es ocupar una regla y pues ahora sí que hacerle unos ajustes al vestido entonces voy a ocupar lo que es mi greda y la regla tratando de que pues sí realmente la línea esté sobre o sea, que toque las dos telas por ejemplo, de esta manera voy a poner mi regla así y voy a marcar lo que sería aquí arriba de la tela con mucho cuidado ya que como se mueve mucho luego uno marca y marca todo chueco y así le voy a ir haciendo la parte de en medio y la parte de enfrente una vez que marcamos bien nuestra tela como es que la vamos a ir a cortar como la vamos cortando quitamos nuestros afileres tratando de no mover bien la tela y vamos a recorrer ¡Suscríbete al canal! para verificar lo voy a doblar a la mitad y ahora voy a voltear los dos vestidos y así al revés ahora los voy a unir por la parte de abajo para poder pasar la máquina recta yo primero la voy a pasar con la máquina con la puntada realmente muy abierta por si me llego a equivocar después voy a probarme lo que quede más o menos bien de la parte de de abajo como pueden ver aquí sería la unión de los dos frentes este es donde están las exactamente en el corazón y en este también entonces los vamos a unir de esta pues ya aquí ya cosí todo lo que es alrededor de de la parte de abajo de los dos vestidos y ahora les voy a explicar que también deben de dejar un un pedazo no muy grande de no un este sin coser ¿por qué? porque cuando hagamos la parte de arriba lo que quiero es que la parte de arriba quede súper perfecta entonces ya si es necesario voltearlo o hacer algún un cambio pues este podemos ocupar la parte de abajo para voltear los dos vestidos ahora solo nos quedaría quitar los alfileres voltear los dos vestidos para ver cómo es que nos ha quedado como pueden ver ya aquí están los dos vestidos vamos a medir un rectángulo de 21 pulgadas por 6 21 pulgadas por 6 vamos a cortar dos rectángulos de la tela morada o la que ustedes hayan elegido y dos rectángulos de la tela este de la otra tela en mi caso sería la rosa dos rectángulos lo que vamos a hacer es coser con la cara de los puesta en los dos revés de esta manera revés con revés vamos a coser el borde de nuestros tirantes menos estas partes que van a ir cosidas en el vestido después de eso lo vamos a voltear ya teniendo nuestra costura hecha que nos va a quedar de frente y ahora si vamos a pasar una costura en la parte de enfrente de nuestro vestido yo ya aquí les traigo una muestra yo ocupé el hilo blanco porque bueno el vestido trae blanco y bueno en el rosa realmente no se ve si hubiera ocupado este rosa en la parte de enfrente se vería como medio raro entonces yo creo que el blanco en esta ocasión es buena idea bueno como ustedes pueden observar yo aquí primero hice esta costura y para reforzar y que al momento de usar el vestido no se los esté cambiando el tono o a lo mejor un poco menos por en la parte de enfrente este yo también hice una pequeña este pasada de la recta y bueno entonces esto lo hacemos de los dos con los dos tirantes una vez teniendo nuestras piezas ya tejidas tejidas ya cocidas las vamos a hacer a un lado y ahora vamos a enfocarnos en la parte de arriba de nuestro vestido ustedes pueden ir a probárselo y ponerle ya de una vez los alfileres y pueden marcar hasta donde les quieren que les quede el escote pero recuerden que como lo vamos a coser tienen que aumentarle otro no se unos dos centímetros más o dos como dos centímetros más o ya depende de ustedes de que tan grueso lo vayan a coser bueno yo aquí ya estoy haciendo la marca en amarillo de que es la parte que le voy a cortar le voy a cortar un poco más arriba de la marca a ver si pueden ver de esta manera aquí está la marca ya que como les dije esto es por si acaso no sé nos salía mal o algo nos pasaba bueno entonces ya voy a cortar esta parte y después voy a darle la vuelta al vestido voy a poner alfileres aquí más o menos a la altura un poco más abajo de de esta parte y le voy a dar la vuelta al vestido bueno y después lo voy a coser como lo hicimos en la parte de aquí abajo y todo a ver vamos a ir haciendo los pasos a paso lo que vamos a hacer va a ser acomodar nuestros tirantes en nuestro vestido ¿cómo lo vamos a hacer? en la parte de atrás se me hace que es por la parte más fácil ya que tenemos aquí una ubicación más perfecta que en la parte de adelante por lo del corazón vamos a meter vamos a doblar nuestra espalda esta parte hacia adentro recordando que estamos trabajando por la parte del derecho del vestido entonces lo que vamos a hacer es doblar las dos pedazos de tela y vamos a meter entre estos dos el tirante y lo vamos a sujetar con unos alfileres de esta manera algo así de esta manera ahora lo que vamos a hacer se acuerdan del rollito que trabajamos que dejamos este un espacio ustedes lo pueden dejar más grande si desean o más chico lo que vamos a hacer es pues ahora sí que entrar por el suelito y vamos a sacar esta parte que es donde ya alfiletamos la parte que ya está cosida recordamos que es la parte de abajo del vestido entonces nos queda como un tipo dona entonces ahora buscamos la parte que nos falta poner los alfileres y ocupar la recta la punta recta más espaciosa aquí medio acomodé los ¿cómo se llaman? los pues sí los tirantes para más o menos darme la idea de cómo va a ir quedado aquí doblado y si me queda mal al descoser no se van a hacer hoyitos recordando que si descosemos y por alguna cosa el descosedor el descosedor nos hace un hoyo más en la tela se corre vamos a agarrar el corazón aquí y vamos a alfiletearlo recuerden de poner costura con costura para que se les haga más fácil y les quede mejor más preciso la pasada ya cosí por la parte de enfrente ya como de mis tirantes como pueden ver yo ya le pasé una puntada un poco separada por si al voltearlo me queda mal bueno yo ya me lo había probado un poco antes y me di cuenta que en la parte de atrás necesitaba estirar un poco más el tirante porque todavía se medio doblaba y estas son las partes de atrás a ver yo las partes los tirantes de la parte de atrás los acomodé a los laterales ven que tenemos en la parte de atrás tres piezas yo perfectamente me acomodé el tirante en toda la pieza de la parte de atrás la parte de adelante yo ya nada más me ocupé como pueden ver podría decirse que la mitad de la pinza para acá y la otra mitad acá yo lo hice un poco este o sea con muy junto lo encogí un poco más para que le diera efecto como de drapeado un poquito nada más ahora me queda pasar la over por la parte de abajo de nuestro vestido y por la parte donde cosimos apenas los tirantes ¿vale? y nada más sería pasar la over pasé la over no creí que fuera necesario que viera en el video ustedes pueden también usar el zig zag ahora lo que sigue sería cortar todo todo lo que nos quede de pelitos bueno de hilo y después sería darle la vuelta a nuestro vestido yo aquí también hice la parte de abajo y por el hoyito que dejamos desde el principio que les comenté es como nos habrá quedado del lado del primer frente ustedes ya le pueden pasar una una hilera recta en esta parte de abajo yo creo que lo voy a dejar así o bueno ahorita no tengo ningún inconveniente ustedes ya le pueden poner algún adorno ya sea piedritas pegadas de cristalería nos va a quedar del lado rosa como podemos ver nos han quedado las marcas pero cuando lo lavemos nos van a borrar todas estas marcas bueno espero que les haya gustado este video tutorial y que practiquen practiquen practiquen